Queridísimos, queridísimas, queridísimas, ¿cómo se estila hoy en día? Como siempre parto de estas cápsulas, quiero primero que todo desear que estén bien en sus hogares recuerdados del coronavirus, con sus familias, si es que efectivamente ustedes o alguna de las personas con las que viven, con las que comparten hogar está infectado, está contagiado con el virus, que estén tomando los recuerdos necesarios deseo también que estén alimentándose bien, haciendo deportes si es que tienen las condiciones para ello y que en suma estén disfrutando de las diversas áreas de la vida con las que ustedes vibran y gozan, como escuchar música, o leer, o escribir, o etc. ¿Por qué? Porque en los difíciles tiempos de pandemia que estamos teniendo es de suma importancia tener la moral lo más alto posible y una buena salud mental. Dicho esto, vamos a comenzar el análisis de resultados de este cuarto ciclo evolutivo o formativo que finalizamos recién y que tiene por fin dar a conocer a ustedes los indicadores generales de este cuarto ciclo. ¿Qué significa esto? Que no vamos a ver solamente los resultados de la última evaluación, sino que vamos a ver los resultados generales de este proceso desde que se entregó la cápsula con la materia hasta que finalmente ustedes responden la evaluación y se recopilan sus resultados. ¿Por qué? Porque esto nos permite tener una idea más general del proceso formativo que estamos llevando a cabo para fomentar las prácticas que vislumbramos que han dado buenos resultados para cada curso y así también poder ver ciertas áreas de mejora para poder potenciarlas y proyectar así mejores resultados para los próximos ciclos formativos o evolutivos. ¿Sí? Ahora, yendo a la información referente a la situación de interacción, es decir, aquella instancia posterior a la entrega de la cápsula de materia en la cual ustedes se conectan conmigo y son capaces de plantear sus dudas, ¿no es cierto? Podemos ver en términos de participación que hay diferencias porcentuales de esta entre los cursos del nivel. Por ejemplo, como ustedes pueden ver, del total de estudiantes que se conectó en aquella instancia, un 15% perteneció al primero A, mientras que un 26% perteneció al primero B y un 25% perteneció al primero E, ¿sí? Lo que es lo mismo, o no sé si decir es lo mismo, pero lo que indica, por ejemplo, que la diferencia porcentual entre el curso que menos participó y el curso que más participó es de un 10%, ¿sí? aproximadamente, bueno, un 11%, lo cual es mucho para mi parecer, ¿sí? Y también podemos decir con esta información que la mitad de los estudiantes que estuvieron conectados en esa interacción pertenecieron al primero B y al primero E, ¿sí? Lo cual ilustra o indica las diferencias porcentuales de participación entre los cursos, ¿sí? Ahora, también podemos ver ya esta información que no está explícita en la pantalla, pero en esta cuarta interacción participaron un cuarto o menos de los alumnos por curso, ¿sí? Es decir, un cuarto o menos de cada curso, de los estudiantes de cada curso, estuvo conectado en esta situación. Lo que también es traducible como que menos de la mitad de los estudiantes por curso estuvieron presentes en la situación de interacción, ¿sí? ¿Por qué es importante esto, chiquillos, chiquillas? Porque finalmente estas son las instancias en las cuales ustedes tienen la posibilidad de resolver sus dudas con el profesor. Y finalmente eso va a terminar impactando los resultados que ustedes tengan en sus evaluaciones. Respecto a la evaluación misma que tuvieron la cuarta evaluación en términos de participación, como ustedes pueden ver, a la izquierda de la pantalla no hay grandes diferencias estadísticas entre los cursos. Es decir, como pueden ver, los porcentajes de participación de cada primero están bordeando el 20%. Así que felicitaciones por eso, por haber tenido porcentajes casi equivalentes de participación. Y respecto a la evaluación misma, los resultados de la evaluación, como pueden ver a la derecha, ningún estudiante sacó 0 puntos. Es decir, nadie de los estudiantes que contestaron la evaluación no tuvo ningún conocimiento sobre la materia. El puntaje mínimo fue 4, de hecho. Recuerden ustedes bien que la prueba tuvo un total de 20 puntos. Y también se puede observar que 6 estudiantes sacaron el máximo puntaje. Es decir, al menos hubo un estudiante que tuvo todos los conocimientos que se requirieron para la evaluación respecto al tema que era la Organización de la República de Chile. Así que felicitaciones por los resultados de participación y también por los resultados de la evaluación misma. Ahora bien, recuerden ustedes que nosotros tenemos ciertos niveles de desempeño o de aprendizaje que están consignados acá abajo, ¿no es cierto? Y si nosotros viéramos las distribuciones porcentuales de estos niveles de aprendizaje por curso, vamos a concluir o vamos a ver, ¿no es cierto? Que hay diferencias significativas entre los cursos, ¿cierto? Hay cursos que les fue mejor que a otros y esa diferencia es significativa, es importante. Destacándose el primero B y el primero E, ¿sí? Que son aquellos cursos que tuvieron mejores resultados finalmente o que tuvieron, digamos, también de otra forma, mayor porcentaje de estudiantes que alcanzaron un nivel avanzado en el nivel de desempeño, ¿no es cierto? Y que además fueron los cursos que participaron, que tuvieron mayor participación o mayor asistencia a la interacción, ¿sí? Entonces uno puede postular una hipótesis de que mientras el curso más participa en la interacción, mejor le va a ir finalmente en la evaluación. Ahora bien, también preocupante es que a excepción del primero B, ningún curso superó el 50% de participación, ¿sí? Ahora bien, si uno hiciera por cada curso un promedio de los resultados de cada estudiante y tuviera que ponerle finalmente o categorizar finalmente a cada curso con un nivel de desempeño, podríamos ver que el primero A tuvo un nivel intermedio suficiente, que el primero B tuvo un nivel intermedio bueno y que el primero C tuvo un nivel intermedio suficiente y finalmente el primero E tuvo un nivel intermedio bueno, ¿sí? Nuevamente, aquellos dos cursos que tuvieron un 25%, bueno, el primero E tuvo un 26% de asistencia a la interacción con el profesor, son aquellos cursos que mejor les fue como promedio, ¿no es cierto? En la evaluación, ¿sí? Ahora bien, un reto para la futura evaluación y no solo para la futura evaluación, sino para el quinto ciclo formativo es el que yo les propongo a continuación. Si el curso, si su curso logra un porcentaje de asistencia igual o mayor al 50% en la interacción, usted, cada participante, cada estudiante de ese curso va a obtener un aumento del 10% de la próxima evaluación, ¿sí? Es decir, al menos la mitad de los estudiantes de su curso debe estar presente en la interacción para que usted tenga un 10% en la próxima evaluación. Además de eso, además de ese reto, si su curso logra un porcentaje de participación de un 50% o más en la siguiente evaluación, va a tener otro 10% de aumento en su resultado en la próxima evaluación, ¿sí? Independiente de posibles tareas voluntarias que también brinden un porcentaje extra como lo hicimos en la última evaluación, ¿sí? Es decir, resumiendo, si en su curso al menos la mitad de los estudiantes participa en la interacción y al menos la mitad de los estudiantes participa en la evaluación, usted va a tener un 20% de aumento finalmente en los resultados de la próxima evaluación, ¿sí? Dicho esto, finalmente felicitarlos porque fueron buenos resultados los que estuvimos en este ciclo formativo y darles ánimo para lo que viene, ¿sí? Un gran abrazo para todos, muchos cariños y eso ha sido hasta hoy.